Son los toros más poderosos y temidos del sur de Jalisco. Son los indestructibles. Serial Yante presenta La ganadería número uno del sur de Jalisco. Los indestructibles H3H. Domingo 26 de noviembre, 5 de la tarde. Aquí si empezamos temprano. Toca la reina del jaripeo, banda brisa azul y norteño banda la propuesta. Montan jinetes de selección la grana. Domingo 26 de noviembre, 5 de la tarde. 12 Torazos Indestructibles. H3H en la Macarena del Chante.